Desde que el avión Concorde rompió la velocidad del sonido en los años 70, ha habido pocos avances históricos en la industria de la aviación civil. Con el fin de la URSS, Washington abandonó la carrera por la supremacía tecnológica. Pero ahora, con la llegada del nuevo milenio y el ascenso de China, se abre un capítulo más sofisticado y, sobre todo, más vertiginoso. Un motor que es capaz de ir seis veces más rápido que el Concorde hará que tomar un avión desde Pekín solo tome un par de horas para aterrizar en Occidente. Con Moscú como aliado clave y miembro de los BRICS, las nuevas rutas comerciales que incluyen a la de la seda tienen como protagonista a Eurasia. La Casa Blanca se está quedando atrás. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita editor de audio con alto conocimiento en Adobe Audition o Pro Tools. Requisito indispensable. Amplia experiencia en radio. Comunícate al siguiente correo. Prensa.alternativa.producción.arroba.gmail.com Tú puedes ser parte de nuestro equipo. China fabrica un motor hipersónico que usa carbón como combustible. Es un sorprendente descubrimiento. Los científicos chinos han desarrollado un motor de aviación que utiliza partículas microscópicas. Su uso será tanto civil como militar. El invento es un motor de detonación hipersónico de carbón capaz de alcanzar seis veces la velocidad del sonido, que puede abrir un nuevo capítulo en la aeronáutica, volando a Mach 6 y recortando el coste del combustible de aviación en hasta un 20%. El motor es fabricado por científicos del Laboratorio Nacional de Física aplicada en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Nijing y, mediante una detonación, es capaz de producir ondas de choque que viajan a dos kilómetros por segundo. El 13 de mayo de 2021, un equipo de ingenieros de la Universidad de Florida Central afirmaba haber descubierto por primera vez la manera de estabilizar explosiones para utilizarla en la propulsión de aviones y cohetes. Su motor abría la puerta a aeronaves hipersónicas capaces de viajar de 6 a 17 veces la velocidad del sonido, un máximo de 21.000 kilómetros por hora, la distancia necesaria para volar de Ciudad de México hasta Buenos Aires en tres ocasiones. Pero los científicos chinos fueron un paso más adelante con la intención de coronarse como los reyes de la aviación comercial. En vez de utilizar una combustión continua como un turbojet convencional o un scramjet hipersónico, los motores asiáticos de detonación queman combustible usando explosiones controladas. Estas explosiones producen ondas de choque que impulsan el vehículo a velocidades hipersónicas porque producen más energía que la combustión convencional. La velocidad del Concorde europeo fue de dos match y China quiere volar a los seis. Hasta ahora estas explosiones suceden cientos de veces por segundo, pero el objetivo es que lleguen a una frecuencia de miles de veces por segundo para garantizar que el vuelo sea extremadamente suave. Una de las mayores críticas al Concorde, lo que le valió muchos vetos en suelo estadounidense, era el enorme ruido que hacía. Esta es la primera vez que se utiliza carbón como combustible para aviones, una idea original de científicos de la Academia Rusa de Ciencias. El invento y los resultados de las pruebas del motor de carbón fueron publicados el 15 de septiembre en el diario científico revisado por la prestigiosa institución militar asiática Sociedad China de Artillería. El motor utiliza partículas de carbón microscópicas tan pequeñas como una bacteria. Estas se inyectan dentro de una cámara de combustión llena de oxígeno, momento en el que una bujía produce una chispa eléctrica que hace que la mezcla explote. El carbón es un combustible óptimo para este tipo de motores. Según el profesor de la Universidad de Nijing y líder del proyecto, Wenjun Yang, la alta densidad energética, la seguridad y el bajo precio del polvo de carbón le confiere una ventaja única cuando se utiliza como combustible para motores. Pekín con este revolucionario invento, más el reactor de fusión nuclear y por último la conquista de Venus, está aplastando a las potencias occidentales que apenas están definiendo si el carbón es o no una energía verde. Todo gracias a las sanciones a Rusia, que ahora rebotan en los llamados países desarrollados. Para estabilizar el proceso y que la explosión suceda de manera controlada, los científicos del país asiático han utilizado etileno, un derivado del petróleo que es el tercer material de fabricación más común solo detrás del cemento y el amoníaco. En 2020, los principales exportadores de etileno fueron Países Bajos con 682 millones de dólares, Corea del Sur 608 millones, Reino Unido con 587 millones, Japón 502 millones y Estados Unidos con 401 millones. El principal productor de Latinoamérica y el Caribe es Brasil con un 30% de la capacidad de producción, seguido de México con el 13%, Venezuela con el 10% y Argentina con el 8%. Las principales petroquímicas latinoamericanas están en estos cuatro países que a su vez tiene buena relación con China y Rusia. En Brasil está el complejo Camacari, en Argentina Bahía Blanca, en México Cangrejera y en Venezuela los complejos de José, el Palito y el Tablazo. En el caso de los motores, el etileno se usa para garantizar que la reacción en cadena de la explosión suceda de forma uniforme durante todo el trayecto, desde el despegue hasta el vuelo de crucero, donde el oxígeno es más escaso. Para los científicos chinos, los resultados de sus pruebas demuestran que el motor es capaz de arrancar en casi todas las circunstancias y producir ondas de choque extremadamente rápidas. Además, puede funcionar por su cuenta en todas las fases del vuelo. El motor es una de las claves para el Plan Nacional Chino de Vuelo Hipersónico. Pekín está invirtiendo grandes cantidades de dinero en diferentes tecnologías de propulsión para vehículos militares y civiles. Con el Plan China 2025, la potencia asiática quiere ser distinguida como el laboratorio de ideas más importantes del mundo, dejando atrás a la NASA y el CERN y su famoso acelerador de partículas. El resultado de este plan a largo plazo es que los chinos han acumulado muchísima experiencia y avances para el vuelo hipersónico. El año pasado, el Pentágono llegó a asegurar que ningún país del mundo había conseguido demostrar tecnología de vuelo hipersónico tan sofisticada como la que estaban probando los chinos. Tan sofisticada que, según la organización militar norteamericana, parece que desafía las leyes de la física. Los científicos chinos creen que los motores de detonación son fundamentales para hacer posible una flota de aviones hipersónicos para transporte civil. Sin ellos, el coste de los vuelos serían demasiado elevado. Estos aviones, afirman, volarán en una trayectoria suborbital a cualquier parte del mundo en menos de una hora. Según Wei Buaxi, jefe de los programas chinos para el vuelo hipersónico, además de estos nuevos motores, harán falta también nuevos sistemas de refrigeración y materiales. Como si se tratara de una obra de ciencia ficción, los chinos harán que una persona desayune en Shanghai, muerce en Toronto y cene en Buenos Aires todo el mismo día. Aparte, que Pekín es famosa por masificar los productos que su factoría que además quiere asociar con calidad y con innovación. Occidente aún no logra superar el siglo XX cuando dominaron la tecnología en el mundo. Los primeros 50 años lo hicieron los europeos y los otros 50 los norteamericanos. El siglo XXI es de los BRICS y sus aliados, países que desean ver aterrizar este poderoso motor que revolucionará la historia para siempre. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande